Le saludamos a Julio Bárbaro, Julio Buendía, Marco Zapata, Alejandro Plada, los saludan, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Gracias por atendernos. Julio, lo convocamos tratando de mantenernos dentro de la veda electoral, porque usted es un hombre de mucha experiencia política, ha habido muchos procesos democráticos. ¿Qué ve mañana que pueda suceder? ¿Cómo ve el día de mañana, teniendo en cuenta que es una elección donde puede haber un alto grado de ausentismo de la gente para votar? Lo que pasa es que es un día, solo vivo como una fecha sin esperanza. Si vos tomás el comportamiento que tenemos en el último tiempo, porque como es, habitamos en la frustración, los odios, uno tiene más odios que amores, ¿no? Y eso es una definición muy triste. El ausentismo es una forma de asumir que ese hecho no te va a modificar la vida. Y esa es la ausencia de fe, ¿no? Sí. ¿Ale? Sí, ¿qué tal, Julio? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar con usted. La pregunta es, ¿cómo ve en ese contexto, cómo ve las chances del peronismo? Usted que siempre marca un termómetro, o cómo se siente la posibilidad de que Massa, como candidato de peronismo, si responde a la tradición, a la historia, ¿cómo lo califica a Massa dentro de usted el peronismo? Primero, yo digo hace tiempo que el peronismo es un recuerdo que da votos. El radicalismo también. Digamos, los partidos en Argentina han sido privatizados junto con las empresas. No hay partidos. No hay un lugar donde se debatan las ideas. Realmente, esto que hay en Uruguay, donde vos tenés estadistas, la Argentina no los tiene. Estadistas como individuos que trascienden lo personal para instalarse en lo colectivo. Vos en Uruguay lo tenés a Sanguinetti y a Mujica, pero también lo tenés a la calle Pou. Son Almagro, son personajes que, de eso, digamos, políticos es aquel que merece el respeto de más allá de su gente. Los que son jefes de secta son otra cosa. ¿Puede haber sido el último estadista Néstor Kirchner? No, Alfonsín fue el último estadista. ¿Y Dualde por qué no llegó a esto? Porque uno también veía en Dualde un estadista. No sé si la forma en que terminó el gobierno de él con los de Costec y Santillán lo frenó, pero uno veía que Dualde podía... No, pero no fue Costec y Santillán. En Dualde no había pensamiento, no demos vuelta. Vos no me explicás, no me podés explicar qué pensaba Dualde de la historia. Dualde acompañó a Menem en la destrucción de la Argentina y después se portó bien en la reconstrucción, en el revivirnos. Dualde no tuvo idea. El último individuo que quiso hacer un Estado para todos, que podía hablar con todos, ser presidente de la sociedad, fue Alfonsín. Néstor vino y creyó que hacía la revolución cuando bajó el cuadro de Videla y sustituyó el recuerdo de Perón por el del Che Guevara. Y terminamos discutiendo solamente a los desaparecidos. Como si el peronismo fuera los desaparecidos. Cosa que es muy importante, pero que no hace a la historia ni a la reconstrucción de la sociedad. Claro. Bueno, pero Julio, sí, se discutió eso, pero también eso se discutió. O sea, no se discutió también la recuperación del poder adquisitivo de los sectores trabajadores, asalariados, la recuperación del empleo. ¿No hubo también otros temas más con Kirchner? Yo, que yo sepa, la Argentina, cuando asumió Alfonsín, que yo era diputado igual, yo fui diputado con Perón, cuando había un 4% de desocupación, lo volví a hacer con Alfonsín, no por Alfonsín, sino por Luder. Cuando votamos 800.000 Cajapán, hoy estamos en el 40% de pobreza. No fue todo de Macri, no démoslo, no seamos ridículos. En ese 40% están todos involucrados. Entonces, el fracaso de la democracia empieza con el desastre de Menem, que privatizó el Estado, el único país del mundo que destruyó el ferrocarril, somos nosotros. No se conoce otra demencia parecida. Entonces, digamos, el retroceso de la Argentina. Una Argentina, yo fui diputado nacional en un país que era de Perón, de Lanuse, de Frondizi, de Ilia, de Honganía, de todos, porque eran 18 años que Perón estaba proscrito, pero que seguía siendo una gran patria, 4% de desocupación sin deuda externa y sin inseguridad. ¿Qué te parece? Entonces, ¿cómo reivindicamos a los Kirchner si estamos peor? Somos el país del continente que más se hundió, se acaba en el suelo porque no hay ni ejemplo. Sí, Julio, pero quiero determinarme dónde usted está hablando, ¿no? Hablaba de Ilia, Frondizi, Lanuse, Perón, diferentes todos entre sí, y era un país vivible, etc. Con ese contexto positivo que usted está hablando, tampoco estos personajes se pusieron de acuerdo, es decir, Argentina era un gran país, sin embargo, se proscribió el peronismo, también, pero no se hacía colonia, tenía todas esas dificultades que por así, pero no se vendía nada, no vendía ni PF, ¿viste? Entonces, era una discusión, soñaban el país desde distintas visiones, confrontaban, pero cuando viene Perón se tiene el abrazo con Balvin, un encuentro, pero la memoria de la guerrilla es la memoria del ridículo, porque la guerrilla fue guerrilla contra la dictadura, pero también contra la democracia, el Che Guevara no le dio al continente absolutamente nada. Entonces, la Argentina es un país en decadencia, yo no lo reivindico a nadie, porque no hay para reivindicar a nadie. Mirá Brasil, Brasil integró millones de personas a la clase media, nosotros la volteamos. Julio, hay un clima, mucha gente enojada por los hechos que sucedieron estos días, con el asesinato de Morena en Lanús, el médico el otro día, el docente jubilado, el militante que falleció ayer en otras circunstancias, y la región está inestable, matan a un candidato a presidente en Ecuador, y eren a una candidata a diputada. ¿Cree que estamos camino de agosto a octubre, más allá de cómo sacan las PASO mañana? ¿Que si los dirigentes y los que ganen mañana no bajan un cambio en las declaraciones y buscan otro tipo de discursos, ¿estamos en un clima de violencia increyendo, violencia en la calle de acá a octubre? ¿Estamos en un tema que más que violencia, más que sublevación, es degradación? ¿Viste? Porque ganan los extremos. Yo lo escucho a mi ley y me da vergüenza. Después puede haber un joven que dice ¡Ah, yo prefiero la vergüenza porque mi rebeldía es la estupidez! Bueno, está bien, no da ni para rebelde. Pero en un país que se empobrece la rebeldía es de derecha. Y yo lo tenía que ver en un programa que después entré en el de Trebuch donde él dijo que la justicia social era inmoral. Entonces, yo digo esto simplemente. La riqueza de un país es la riqueza de sus integrantes, no de los ricos que tiene ese país. Cuando dice la Argentina de algún país, se dice que había tipos que tenían mucha guita y la gran mayoría en la miseria. La Argentina es el país del Martín Fierro. Entonces, después te cuentan que era Sarmiento, pero lo que era la realidad era el Martín Fierro. Era... Entonces, que haya... Estados... Yo digo esto porque siempre es la gran definición para mí. Yo nací en un país que era como Europa. ¿Cómo es Europa? Con todos adentro. La salud y la educación son todas del Estado. Entonces, yo vengo de Italia. Es un país maravilloso. En 50 años había hambre y había robo. Hoy no hay nada de eso. ¿Por qué? Porque integraron a todos. Y hoy se enamoraron de Estados Unidos. ¿Cómo es Estados Unidos? El país más rico del mundo, donde los pobres se arrastran por la calle como fantasmas. Entonces, si eso es ser un gran país, ser un gran país es respetar a los pobres, no tener los mejores ricos. Nosotros lo que tenemos, lo que se hizo del turcomen en Paracá, fue se inventaron un montón de ricos improductivos, todos ricos de curro. No hicieron grandes industrias. ¿Qué sé yo? Por ahí el tipo que descubrió Mercado Libre, pero tampoco es un productor de nada. No generó riqueza. Entonces, después el tipo, además son tan mediocres que se van a vivir a Uruguay para pagar menos impuestos. Y después van al Yau Yau para tomar el examen a la política. Es la decadencia de una colonia, no la dignidad de una patria. Es impensable que podamos recuperarnos y cambiar como país. Yo pensaba, usted habló hace un rato, del abrazo Perón Malvin, luego de años de enfrentamiento político. Hace unos días, Sergio Massa dijo que para él los expresidentes deberían representar a la Argentina y que Cristina y Macri deberían ser embajadores. Yo no sé si se los va a proponer. Dudo que si se los proponga, ellos acepten. Pero es impensable hoy con los dirigentes que tenemos que una Cristina y un Macri, expresidentes y dirigentes importantes en sus alianzas, se sienten a llevar y digan, bueno, paremos un poco, acerquemos posiciones porque perdemos todos en esta. ¿Sabés qué pasa? Para eso hay que tener grandeza. Y los dos son pequeños, muy pequeños. Te habla alguien que les cocinó a los dos. O sea, fue amigo de los dos. No, son pequeños. La grandeza es una virtud de aquellos que saben que se van a morir y quieren trascender. Digamos, Cristina se cree superior. Y Macri se cree picarón. Entonces, ninguno de los... Mirá, yo digo así, yo hablo con el Papa y él me siente par. Y es uno de los hombres más importantes de la humanidad. Pero me trata como un par. Y hablo con Cristina y se cree superior. No hablo, pero te quiero decir, porque es la inseguridad la que la lleva a creerse superior y a tener como interlocutor a Parrilli. Claro. Entonces, y además, todos ellos son tipos de historias, digamos, al lado de ellos mi historia es, ¿me entiendes? Yo tengo exilio, tengo secuestro, mi viejo me llevó a veranea en sangremente, mi nieto veranea en sangremente. Mi vida es presentable. Cuando vinieron los de derechos humanos, que había que jugarse para firmar, nosotros firmamos y si querés llamarlo a Oraldo Brito, que fue el que les pidió la firma a Cristina y a Néstor y te cuentas que no firmaron, no dieron un habeas corpus, el botón Bervisky, no se fue nunca del país, caminaba por la calle, era botón de chiquito, el juez Zaffarroni, era juez de la dictadura cuando yo estaba secuestrado. O sea, son todos transfugueti, no son señores que puedan mostrarte una conducta. Entonces, si no hay coherencia, no hay historia, hermano. Primero, es un gusto escucharte, Julio. En serio, quiero decirte, ¿dónde ves, si existe, dónde ves algún brote o alguna, en algún personaje de la política que no estamos teniendo en cuenta? ¿Dónde puede haber semillas de algo de lo que vos...? No, yo te digo, todas las semanas me visitan pibes, todas las semanas. A mí, a muchos, no a mí solo. Y esos pibes van a ser otro país. Porque se dieron cuenta que ser rico no es trascender. La humanidad no dejó cajas fuertes, dejó iglesias, dejó obras de arte. Acá la mediocridad es que solo se habla de... Es el mundo de los economistas. Solo consultan a los economistas y nos estamos yendo a la quiebra. Como dicen amigos míos, si los economistas fueran inteligentes serían los dueños de las empresas y no los asesores. Basta de economistas, muchachos. Si San Martín hubiera llevado a un economista no cruzaba los Andes porque faltaban dos mulas. Julio, para cerrar la pregunta que le hice a los entrevistados antes, ante el enojo de la gente, el grado de ausentismo, temés, vos que sos un hombre de mucha experiencia, que has estado con Perón, con Balvin, con Alfonsín, con Luder, ¿crees que vamos camino en algún punto a que la sociedad argentina sea arte de la democracia, diga basta con el sistema democrático, te busco un presidente como el de El Salvador, que tenga ascendencia en la gente, que tome decisiones aunque no le guste un congreso o una justicia porque la democracia no nos satisface, queremos alguien que nos dé respuestas rápidas o vos que te visitan muchos jóvenes, hay esperanzas en que más allá del enojo la democracia sea el sistema que siga prevaleciendo en Argentina. Perón decía siempre las instituciones no son ni buenas ni malas, depende de los hombres que las integran. La Argentina tiene una institución que la democracia es maravillosa, plagada de ladris. Entonces, bueno, pero los ladris no van a... Mirá, yo tengo una figura que la prostitución no derrotó al amor, la corrupción no va a derrotar a la política, la política va a revivir, ya hay jóvenes que piensan, que sueñan con lo más importante que es devolverle a nuestra sociedad un destino. Maravilloso. Julio, me alegro que te vayan a ver muchos jóvenes, yo que insto a que los chicos vean hoy la película 1985 o la serie de diciembre 2001 que terminé de ver hace unas semanas porque no conocieron esa parte. A mí me pone contento que haya jóvenes que te vayan a ver porque da gusto escucharte hablar y deberían convocarte más seguido para hablar con los jóvenes. Además, ayer vinieron porque encuentran diálogos míos con Frigerio o con Leonardo Fabio que están todos en YouTube que ya me había olvidado que estaban. Digamos, hubo un mundo de sueños, recuperemoslo. Nací soñando, digamos, con la ilusión de grandeza y habito con la visión del héroe y habito en un país donde parece que se impone el villano, pero eso va a cambiar, son malos momentos. Un abrazo. Un abrazo, Julio. Muchas gracias. Era Julio Bárbaro que como siempre da gusto escucharlo hablar, ¿no, Alejandro? Imperdible las charlas con él, las notas.